Hola que tal a todos, soy Pokenix y esta es la parte no se cuantas de memes Sin nada mas que decir, comencemos con este desmatre Una amiga de Ash te prepara la comida Se presentan Espérate tantito wey, no mames, no ha pasado ni un minuto Si wey que pinches enfermos La vida es bella Pero puede ser mejor Cuando todo el fandom se burla de Serena por no regresar y tu eres fan de Mei Finge demencia Pobre Mei, esta mas olvidada que Héctor Leal Evolución según Religión Pokémon Gente normal Ciencia Wow, que veloces Ser profanados a los 10 minutos de salir Esto es arte, aprecienlo Pokémon Escarlata Pokémon Violeta Team Se muestran a los nuevos Pokémon iniciales Un señor que huele a Crotamalo, que verga es eso, en corto Son horribles, son horribles, muy simples, ya aparecen fake months, se nota que se les acabo la imaginación, es tan peor que los de Galar, definitivamente van a ser los peores juegos Miren, no es que estén feos, no es que estén feos, pero como que el cambio fue como que el cambio fue como que muy diferentes, es la palabra, como que son diferentes, pero no están feos Confirman la novena generación de Pokémon, artista de la rol 34, guay en el paisaje homies Miren chicos, acaban de anunciar la novena generación de Pokémon Está horrible, me encanta El fandom quiere que evolucione una serpiente, aunque sea un cocodrilo, el Pokémon Los starters de la novena gen son como Apenas llevo 5 minutos existiendo y ya he desbaratado una teoría del fandom Ah, si es cierto, lo de los iniciales de Fuegos Honestes, están basados en, que madre, de los chinos, no se Rata No se que es eso, creo que es un toro Tigre Conejo Dragón Serpiente Caballo Chivo Mono Gallo Perro Y Puerco Yo creo mis propias opciones Descubren Dentro de una vacuna del COVID-19 un chip para controlar la mente con el 5G Ya no aguanto más, sáqueme de Latinoamérica por favor Creo que para cuando estoy subiendo este video, Latinoamérica es la mejor opción para vivir Te presento la novena generación Los iniciales Sin duda, los más originales Los protas Los grandes hermanos José María y María José El campeón, el legendario domador de Pokémon tipo planta Nuevo tipo Neutro Nuevo tipo de Pokémon que no tiene ninguna debilidad y pega super eficaz a los otros Lesbion Nueva y bievolución que tiene como habilidad subir el doble sus estadísticas si su oponente tiene género Team Latam Un equipo villano que busca robar el oro de la región Si para la décima generación no lo hacen en algún país de Latinoamérica En serio, la van a cagar Ser feliz Hacer Roll 34 de ¿Qué? Pinchas enfermos Encajar en la sociedad Eso Eso Hacer Roll 34 de ellas Es de personas mentalmente sanas Rico Al chile sí ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Coincidencia No lo creo Hay algo llamado reciclaje Y Pokémon lo hace muy seguido Al ser un anime semanal ¿Ustedes? Los nuevos iniciales ¿Creen que son tan geniales? No Sí pues ¿Pueden hacer esto? Sí Enséñales Squirrel Me tarda mucho en procesar Qué pedo ¿Me pasan la valla de aranja? Mmm ¡Nyaca, nyaca! ¡Que alguien me ayude! ¿Recuerdas al gancito Marinela? Volvió en forma de Pokémon One Piece Naruto Tokyo Ghoul Pokémon Attack on Titan Dragon Ball Z Confía en mí Go No te preocupes ¿Segura? Muy segura Te enseñaré El cloister que tengo en mi auto Hijo de tu puta madre Es un desperdicio con Go Seguro que no hay Nadie más idiota Y fracasado que yo O tal vez sí Esos tipos Pisotean sueños Pues es tu culpa Porque no eres la prota Pokémon Game Freak Mira, te traje unos nuevos iniciales Por el Pokémon Day Pokefans Otro juego En menos de un año De seguro será caca al igual Que el de hace unos meses Y se ven horribles No Digifans Y Javu Sacarás otro juego De Digimon Mínimo Di la fecha De lanzamiento Del Surbite En la Digicom Gracias Javu Por mucho Y perdón Por tan poco Y yo solo les digo Que es mejor calidad Que cantidad Se revela la nueva generación Se inspira en España Los líderes de gimnasio El campeón De la liga No le entiendo Se supone que los nuevos juegos Están basados en España Pero el trailer No muestra ningún pixel De Minecraft Pokémon hostia Pokémon tío El macho Pokémon Verga Jaulucha Te ves Mamadísimo Se inventa la máquina del tiempo Pibas Volveré con mi ex Yo Apaga esa Jaulucha 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 Al Chile ¿Quién no? José María María José Güey Prácticamente Son pinches hermanos Esos dos What if Por favor Sé la novia De mi hermano O algo así dice Perdón Me gustan las chicas ¿Y qué hay sobre ti? Jaulucha 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 Simplemente Existe Como lo ve el fandom Como es en realidad Si sabes quién soy, ¿no? Mi puta Jaulucha Jaulucha Fandom Jaulucha Como en realidad es Como yo lo veo Jaulucha Jaulucha Las tiendas en Pokémon Escarlata y Púrpura Mercado Mercadona Jaulucha Estaría chido Que las hicieran verdes Para hacer referencia A esos mercados De Mercadona Mientras Las perras Se pelean El rey observa El rey observa Y el dios Analiza Estoy tan cerca Que casi Puedo Saborearlo Y si Regreso Regreso por desgracia Iniciales 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 de Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Be like Ja, 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 ja Esto ha sido todo de mi parte Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal Un fuerte saludo a los jauluchas honorarios En pantalla están los nombres de los fans y aprendices de Jaulucha Muchas, muchísimas gracias por el apoyo De verdad, muchísimas gracias Soy Pokénix Y nos vemos en la próxima Ya dejen que Ash se retire con algo de dignidad Maldita sea